¡Hey! ¿Qué amigos? ¿Cómo están? Yo soy Beto Pasillas, amigos, y hoy cumplo año! ¡Cierto! Yo cumplo año hoy. Y así es, amigos, como vieron al título del video, hoy vamos a hacer el tag de la hermana y ella es mi hermana. ¡Ella es mi hermana! ¡Ella es mi hermana! ¡Así es! El día de hoy vamos a hacer el tag de la hermana, ella es mi hermana, es Tania. ¡Hola a todos! Ya salí en algunos videos, la verdad es que muchas veces les dije, hay que grabar el tag de la hermana y como que no querías. ¿Qué onda? ¿Qué? ¡Aparte hoy cumpleaños, Tania! Hoy es su cumpleaños número... No sabes. Vamos a decírselo. ¡Veciano años! El día de hoy cumpleaños, Tania, entonces para que abajo en los comentarios lo feliciten. Y pues el día de hoy vamos a hacer el tag de la hermana. ¿Cómo estás, Tania? ¡Muy bien! ¿Estás feliz? Sí, pero nerviosa. ¡Primera pregunta! ¿Quién es el mayor? ¡Yo! Obviamente, Tania. Ya sabían esto, ¿no? Ya es más chico, Tania es la mayor. Yo tengo 26 años, Tania tiene hoy 29 años, para que la visiten abajo. ¿Cuál es su recuerdo favorito? ¡Juntos! Tania es como que tiene su forma de ser, a veces de que ruda y así, pero es muy buena. Es muy, muy buena y muy linda. Y cuando estábamos chiquitos, yo tenía como, ¿qué? Unos 6 años o algo así. El punto es que se me estaban cayendo los dientes. Una vez fuimos de vacaciones y Tania me dijo, oye, yo sé que no se te ha caído ningún diente, pero si te lavas los dientes y dejas tu cepillo de dientes mojado abajo de la almohada, el ratón de los dientes va a venir y te va a dejar dinero. Entonces yo decía, wow, me lavaba los dientes, dejaba ahí el cepillo y al siguiente día me despertaba y había monedas, o sea, Tania se despertaba o se dormía súper tarde para quitar el cepillo de dientes y dejarme de su propio dinero que nos fueran moneditas, pero, wow, o sea, ¿qué niño de 8 o 9 años hace eso? No sé. ¿O cómo supe que eras tú? ¿Tú te diste cuenta? ¿Después? Pusiste después del cepillo en otro día y no te he olvidado. Obviamente yo dije, hey, pues me han adivinado todo ese y me lavo los dientes y en Monterrey y todo así poniendo y de repente pues el ratón se olvidó de mí. ¿Tú te acuerdas de alguno o no? Este... no. Siguiente pregunta. Bueno, es que como Beto era el menor, era el bebé, a mí me encantaba ser como su mamá y hacerle bromas y así. Ay, entonces Beto era muy inocente y cuando íbamos de viaje, mi abuelita nos daba dinero, nos daba billetes, los doblaba. Por lo general mi abuelita nos daba, no sé, 10 dólares a los tres igual, en billetes de uno. Ajá. Entonces Tania llegaba y me decía, oye Beto, ¿a ti cuántos te dio? Y yo, pues uno, dos, hasta llegar a diez. Este es el billete, ella lo doblaba así, entonces era lo doble y decía uno, dos, veinte dólares. Mi abuelita me dio más que tú. Y yo me sentía muy mal, o sea, sentía que mi abuelita no me quería, así que me quiere menos. Me haces un chorro de travesuras. Ay, es que eres bien inocente. Último WhatsApp que nos mandamos. Yo no me acuerdo. Creo que tiene que ver con... El desayuno. El desayuno. Creo que me dijiste... Venga por mí. Sí. ¿Quién es más listo? O sea, yo no me considero la persona más lista del mundo, o sea... Pero a lo mejor a ti siempre te fue mejor en clases que a mí. Pues más o menos. Bueno, los dos somos listos. Discusión o pelea memorable. Yo no me acuerdo de una vez que nos hemos peleado. O sea, así como que peleado. ¿Tú sí te acuerdas o no? No. O sea, somos amor y paz y hermanos y hermanos y así. Obviamente este te acuerdas. O sea, lo que pasa es que yo estaba solo haciendo, jugando lo que sea. Y Wicho y Tania... No, sí. Tú ibas viendo las escaleras. Yo me escondí. Hasta que subías aquí, yo te asustaba. Ok, pausa. Dije todo mal. Yo estaba haciendo lo que yo quería. Y abajo, no sé. Entonces, Wicho, nuestro hermano mayor, le dijo... Tania, ven, Tania, ven, ven, ven. Vamos a asustar a Beto. Entonces empezó a peinarla. Todo el pelo la pasó por aquí, por aquí enfrente. Así, como la niña del aro. Igualita. Así, casi como ahorita. Fui abajo, comí unas galletas o algo así. Y subí y de repente subí la escalera, así de algo. Una monstruosidad, así como la de la aro. Les juro que fueron los primeros sustos de mi vida. Y bueno, no es como que discusión, pero sí me enojé. Es que discusión no tenemos. Pero me acuerdo cuando yo se amenazaba con cositas. Ah, sí, es cierto. No manches. Por eso, Tania todo traumado. Pobrecito. O sea, yo muchas veces como que hacía una travesura. Y Tania veía y... Le voy a decir a mis papás. Y hace cuenta que me decía... Ah, ¿quieres que les diga? Yo no, no les diga, no les diga. Eran babosadas. Y Tania, ah, bueno, si no, entonces ve. Trae un vaso con agua. Trae un vaso con agua. Y luego hacía otra travesura pequeña. Y Tania, ah, le voy a decir a mis papás. Esa cosa, también la cosa que hiciste el mes pasado. Y yo, no, por favor, Tania, no, no. Y se acumulaban las cosas. Vas abajo y me traes un pan con manteca y caguate. O le digas a mis papás las siete cosas que hiciste. Y ni te acuerdas de las siete cosas. Ya no me acordaba qué cosas eran las siete cosas. Ni tú. Y yo, no, sí, iba corriendo. Sí, un masaje también, lo que quieras. Wow. Wow, fui muy feliz de esa tía. Hermana malvada. Una foto vieja de ustedes. Hay como una sesión de fotos que es clásica. Nuestra de chiquitos. Y según yo hay una que estamos tú y yo. Creo que sí. Bueno, es la foto que creemos. Esperamos que sí sea. ¿Somos cercanos? Claro. ¿Somos cercanos? De tu vida. Sí sabemos cosas de nuestros días. Sí sabemos, sabemos. ¿Qué es lo que les molesta el uno al otro? Tú empiezas. No, tú empiezas. Bueno, ya sé. ¿Qué? O sea, no me molesta. Pero si es como que... ¿Crees que podrían? Ah, a ver, ¿qué, qué, qué? Pues que a veces haces toda última hora. Ah, sí. Cuando yo tenía que pedir permiso para un viaje y Beto, es que te tengo que avisar hasta el último segundo. Y cuando yo estoy involucrada en ese plan, pues me molesta porque yo soy más planeadora. También eres muy como que no importa. Lo que pisa al lado, todo. Lo que todo el mundo quiera, que sea al final lo que todo el mundo quiera. A mí no me molesta nada de ti. Eres la hermana perfecta. Ay, qué. Eres hermano perfecto. Menciona una cosa que tu hermano haga y tú no. Tocar batería. Ah, sí, es cierto. Bueno, que Tania y yo no es su creatividad. Pero tú también tienes creatividad. Pero tú eres súper de que de hacer cosas con la mano y con papelitos de fin. O sea, por el amor de Dios, amigos. ¿Esto es una obra de arte? Sí, 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 sí. Gracias. ¿Color favorito? Azul. Sí. ¿Y yo? Negro. No. Azul también. Azul también, sí. ¿Sabes por qué o no? Powering. Eso es. ¿Tú metes de venta? Chanillo ahí. Toda mi ropa es azul. Toda. Y o sea, es que a mí es negro más en ropa, pero mi color favorito siempre ha sido el azul. Así está viejo. Iguales. Iguanas. Fecha de tu cumpleaños. Hoy, 7 de septiembre de 1988. Felicidades, Tania. Escribe aquí abajo. Felicidades, Tania. ¿Yo? Ay, siempre me confongo con el año. Mayo 29 del 91. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de tu hermano? Y eso, amigos míos, es la última pregunta. ¿Yo empiezo o tú? Es como terminar así como... Tú. Ah, sí. O sea, Tania es súper linda, súper buena hermana. Siempre piensa en nosotros. O sea, así como en mi último cumpleaños. Pues me hizo la sorpresa. O sea, me hizo esto. Y, oh, ya tiene todo. Siempre trata de llevar su rol de hermana de en medio y como unir a mi hermano, a mí, a mi papá. Tania es súper dedicada. Le apasiona su trabajo. Y yo admiro cómo la apasiona y le gusta y va a su trabajo. Y es de que le encanta, le echa todas las ganas. Y entonces yo la admiro. Para tú. Tú, generosidad. ¿Qué? Sí, sí, sí. Eres demasiado generoso. Siempre estás pensando en qué dar a los demás, aunque estemos lejos. Estar presente en los mejores momentos, como hoy. Todo lo haces demasiado bien. Hermanos, hermanos. Tú también. Hermanos, hermanos. Me pegué. Con el anillo, con el pico de esta águila. No manches. No me lastimé, pero creo que estoy un poco rojo. Y bueno, esto fue todo por hoy. Esperamos que les haya gustado muchísimo el tag de la hermana. La verdad es que, ok, Tania es la hermana de en medio. Entonces, pues hemos vivido. Pero la única hermana. Y la única hermana, es cierto. Y hemos vivido, pues, un buen de cosas juntos. Pues que todos los domingos comíamos pizza. Y a ti te tocaba la rebanada más chiquita. Pero eso es por Wicho. También a mí me gustaba Pokémon y Dragon Ball Z. Ah, sí, sí, sí. Y no tuvías novelas por mí. Y si quieren que hagamos otro video juntos, pues que lo escriban. Hoy cumpleaños, Tania. Entonces, felicítenla. Este es su Twitter. Y díganle, feliz cumple, Tania. ¡Eh, eh, eh! Pásala bien chido. ¡Wow, wow, wow, wow! Y pues todo. Sí, ya. Es todo. Gracias. Y pues ya. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!